¡Vamos! 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 ¿Y dónde están los borrachos? ¡Pero esos borrachos de corazón! ¿Dónde están esas cervezas? ¡Salud! ¡Qué bonito, ¿ah? ¡Vamos, residentes juleños! ¿Dónde está un llamadito del señor José Pijutani, que no lo veo? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos con ese buenas! ¡Zapateo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, confirmaciones, Rabírez! ¡Salud maestro! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! La pregunta es ¿Los mujeres se cansaron? Ahora vamos a ver ¿Cómo se va? ¿Ganarán los hombres o las mujeres? ¡Violinista! ¡Majer! Ya viene más adelante En la segunda parte ¡Vámonos en el escenario, muchachos! ¡Echa! ¡Uy! ¡Qué rica cervecita! ¡Vámonos en el escenario! ¡Vámonos en el escenario! ¡Ey! ¡Orquesta típica! ¡Re-Ensación del Perú! ¡Vámonos en el escenario! ¡Aquí el pueblo, miradamos! ¡Baila! ¡Mueve esa pollera! 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 ¡Mueve! ¡Mueve esa pollera! 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 ¡Gracias! 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 Esa es la idea. Ya, mientras que esperemos la llegada, gracias señores alferados 2020. Esta es la fiesta de los carnavales de los residentes juleños en Tanda. Y ahora sí, le damos pase a Misturitas de Juli. ¡Adelante muchachos! ¡A ver eso a Wichigwichi! Un saludo para mí, para mis compadres, Paniagua, para la señora L, Kiss de Turbo, para mis compadres, para mi compadre, Pajaro Loco, percusionista de Tuto Peligro, para Genia Rosa de Pilar Chipana, para tu compadre, Riquito, para Sofie, ¡buena Sofie! Para Omar Mendoza, para gente de Fuscolina, Tome Guamán, para mi compadre, Andri, y su destino, G, Yerria Chambi, para Tutu Melania Mónica, para Roy Cárdenas, para Mónica, para Julián, para Rosanita Olvea, Iván Tapia, Iván Tapia, esta no es una Juntsers, es una fiesta, de pueblo residente culeño, a ver eso a Wichigwichi, ¡salviva! ¡Eso! ¡Qué bonito! Hoy es que el lunes aparece Parece sábado Para los Mar Nerma ¡Gracias, sonido y luces! ¡Guide Ortena! ¿Dónde estamos al penado? ¡José Chantilla, Claritea! ¡Señora Ángela Ticután y Tique! ¡Eso! ¡Misturita de Juli! ¡A ver, Misturita de Juli! ¡El pasito, el pasito! ¡La coreografía! ¡Así es, mi amiga, junto a la gania! ¡O el lunes continúa! ¡Salud, salud, salud! ¡Apata que la cerveza está en la rita, ¿sí o no? ¡En la rita! ¡Esa venida! ¡Esa venida! ¡Apata que! ¡Apata que la cerveza está en la rita! 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 ¡ Erstas venida! ¡ OL scholars de Abra alven VR! ¡Suscríbete al canal! 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 Presidente de Arequipa, dice este año 22 de marzo los residentes colmeños en Arequipa, ahí está la torneada de Colima, están invitados también, una amiga del internet, Rosalina Alvea, también están ahí viendo la transmisión, para Soledad Calla, y Corticola, evento para Lorenzo, señora Illa Ferca, para Noelia Ferca Paniagua, vamos, estos carnavales, ahí al fondo ya están haciendo el trencito, a ver, vamos a ver cómo será, uno buchibuichi aksana, el trencito es uno buchibici, no le vale la gente, ¡jaja! Ya saben, ustedes lo rime, consejo en gaja, Para Luchesina Sánchez Noelia Perca Ahí está el sintonía Bueno, mis compañeros Ramírez Miley Pro Solo para la gente que también Reside en Calama, Iquique, Antofagasta Los residentes juleños Aquí en Tanda Están bailando, están disfrutando Compartiendo con sus paisanos Uno después de tiempo se encuentra también Hoy en sentado con una pequeña Y es solamente una pequeña Una pequeña ciencita, mamá ¿Por qué? Porque ellos son chamba ¡Aviva los residentes juleños! Para Johnny Van Carvajal ¡Eso! Para Johnny Van Carvajal Para Johnny Van Carvajal La gente chile Que está siguiendo la transmisión Los amigos de Calama Para los amigos residentes Que se ponen ahí se vea La herradita de Juliaca La herradita de Juliaca ¡Ándale! Ahora, ahora, vamos a ver ese sonuchito A ver ese trencito ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! Bailando, 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 bailando Bailando, bailando, bailando ¡Eso! ¡Fue la Rosana Odea! Para Irma Chande Ya más adelante estaremos con la agrupación ¡Peligro! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Súbete! Para la familia Paquita ¡Vamos, familia Chandilla! ¿Dónde está la familia Baza Alegre? La familia Tijundari Chique La familia Chandilla Estradillera ¡Ya el sol! Astro Redi Nos ha abandonado, señores Ahora estamos con un clima Ya que bajó Nos ponemos la que la gente quiere también ¡Mírate al fondo! ¡Mírate a esa rodita! 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 para ocupar el cascapi a cada día Willy está en está por pisco por nazca me parece que de este lado la gente que está más alegre hay al fondo arriba esos corinuelos también esas pandillas vamos residentes juleños y lo que están tocando son las cercanas mis turitas de eso ya se viene su fotografía de mis turitas de juleños marquete de caja oye esa bendita a nueva caja para la gente caja Willy echaré más ganas hoy tenemos muchas parejitas allá al fondo miren las pandillas el local se está llenando poco a poco va llegando más y más ¿dónde está la gente de caja? ¿dónde están los juleños de corazón? arriba el sochimichi oye mira, mira, mira el trencito el trencito oye ya vamos maestro dale con ganas otro pasito otro pasito otro pasito fuera cancapi tío Montesinos lunes el corretano había ganado rayados un poco el carranco salió con el palentito ¡Gracias Noel de Aperca Paniagua! ¡Ey! 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 A mí se le va a llorar y unterwegs y viven a僕 Alexander O'Neill. ¡No va a llover así que por la oscura! Para mi compañero Ejardo También Binecante, A ver, a ver los muchachos De real sensación En el escenario A ver si amiguita por favor los micrófonos Para la gente de Chile Señora Lourdes Quispe, quiste Esa parejita, a ver Parejita, 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 parejita Eso Señora, se quedó sola Allá Esa es su pareja Allá Con dos mujeres, ¿qué importa? ¿Qué vamos a hacer? Con dos mujeres, ¿qué importa? La cosa es que viví en el de Chile Con afirmaciones de Ramírez Ahí está con su voz, catrón Gracias a los mujeres, Ramírez Vamos Esa alegría en esta oportunidad Con estos hermosos carnavales 2020 Hugo Pedraza, salud A ver, ¿dónde están los wichichichis? Señores, una diana por favor A ver la gente de Misturitas de Juli Una diana por favor chicos Para los alferados Y también para todos los residentes de Juli Que el día de hoy Están compartiendo Alegrías Compañerinos Serpresa Ay, don mío Misturitas de Juli Bueno señores, vamos a continuar ya Más adelante estaremos Con los grupos en vivo Más adelante estaremos